883 personas con más de 75% de discapacidad y mayores con 65 años de edad tuvieron la oportunidad este viernes 17 de febrero de poder sufragar desde sus hogares. El denominado voto en casa movilizó a diferentes equipos del Consejo Nacional Electoral, junto a observadores internacionales recorrieron las 24 provincias del país en patrullas policiales. El voto facultativo que se realiza desde el 2013 con una participación de 18 personas solo en Tunguragua. En el 2014 se despuntó con 275 personas en 12 provincias del país, mientras que en este 2017 solo en Quito lo ejercieron 108 personas. Esta segunda jornada del proceso electoral inició con la instalación de las juntas receptoras del voto, que estuvieron disponibles desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. De esta manera se facilitó el proceso para los sectores más vulnerables del país.